Hola, esto es Capflor Vlogs, Cap de Corea, P de Perú. Somos una pareja internacional viviendo en Corea por más de 6 años. Segunda parte de la visita a la ciudad de Guri, la ciudad de las Flores Amarillas. En cada estación, en todas las estaciones en Corea, siempre hacen este tipo de eventos en las diferentes ciudades. Hoy, por ejemplo, tenemos este evento. Bueno, en estos eventos puedes disfrutar de platos típicos, bebidas típicas y algunas presentaciones de danzas, de bailes. Hoy están presentando el baile o la danza del ombligo. No es de Corea, creo que es de la India. Las personas que lo están presentando, pues son coreanas. Y cabe destacar que la mayoría de los espectadores no son personas jóvenes, ya que en las ciudades pequeñas, las personas que se quedan son, la mayoría son personas mayores, personas de la tercera edad. Y los jóvenes, pues se van a la ciudad, desarrolladas como Seúl, Busan, entre otras ciudades, ¿no? Bueno, ahora vamos a degustar de un plato típico. Es una tortilla de cebolla, de las hojas de cebolla. Están muy ricas, son mis favoritas. Y pues vamos, vamos a ver cuánto estará. Bueno, así es como lo hacen, literal es harina, zanahoria, la cebolla china, en Perú lo conocemos más como cebolla china, pues sí, se hace de eso, de la cebolla china. Nos dicen 7 wones, que sería como más o menos 20 soles, sí. Y vamos por acá, buscando lugar, 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 y aquí está nuestra tortilla de cebolla, de zanahoria, que se ve rica la verdad. Con esa salsita sabe muy rica. Y aquí lo que les quiero mostrar es que esta señora está amasando arroz cocido para hacer el famoso top, el pastel de arroz, que es como algo chicloso. Mientras caminamos nos encontramos con estos amigos, este perro muy grande. En los eventos pequeños no es común ver carros de bomberos, pero aquí habían algunos y había un niñito tomándose fotos con el carro. Y también pasamos por el mercado tradicional para ver si podíamos comprar algo que no había en la ciudad. Y pues nos encontramos con un stand donde vendían el makoli, que es un tipo de alcohol tradicional hecho de arroz fermentado con sabor a fresa. Ah no, con sabor a los frutos de las flores amarillas. Y pues estaba andando a probar y a mí me pareció muy rico, así que compramos una caja, aunque ya compramos uno en otro lugar. Pero esto estaba rico, así que le compramos una caja más. Es muy rico, es parecido al alcohol tradicional de Perú, de la sierra, a la chicha de jora, a la chicha de maíz. Es parecido. La diferencia es que está hecho, que el makoli está hecho de arroz y el de Perú de maíz. Me encantó la verdad. Y había también otro mercado tradicional donde estaban vendiendo comidas típicas. Había una gran variedad de comida. Y también había cerdo. Creo que es caja china. Sí, es como, creo que sí es caja china. Pero se veía rico y aquí estaba el pondegui, un tipo de insecto que también se come. Yo lo probé y estaba bien, la verdad. Al principio no me gustaba, pero luego ya me gustó. Bueno, cuando lo como no lo veo. Y ahí también, esto es papa. Papa en tiritas. Había como, ah, estos son brochetas. Brochetas de cerdo, de pollo. Que parecen anticuchos. Una comida peruana. Pero no, el sabor es diferente. Es como más dulce. Hay de muchos sabores, la verdad. Y también había un stand de un turco que estaba vendiendo los helados. Bueno, los turcos siempre hay acá. Y aquí es así como es un mercado tradicional en un, en una ciudad pequeña. Y aquí nuestros amigos, otra vez. Nos volvemos a ver. Bueno, por este lugar, la vista estaba muy bonita, así que bajamos. Hay un montón de flores amarillas y también hay mucha gente. Y bueno, la mayoría de la gente no sabía cuál es el nombre de esta flor. Ay, mi Dani, decepcionado. Bueno, suele pasar. Bueno, desde este lugar se puede ver, se puede tener una hermosa vista. Miren, así. Así de hermoso se ve. Y ahora nos dirigimos a la parte alta de la ciudad de Gurje. Desde donde vamos a apreciar la vista de toda la ciudad. Ya está haciendo mucho frío, está haciendo un vientito helado porque todavía es como invierno. Como de invierno a primavera. Tan bonita. Y por aquí vamos a bajar para tener otra vista de otro lado. De hecho, se ve muy bonito. Mira, todo se ve bonito, bonito. El fruto de estas flores son rojas y se puede ver en invierno. De hecho, vinimos en invierno, pero no había mucha gente, pero se veía bonito. Todos los árboles estaban como coloridos. Tenían frutos rojos. Miren, se ve así. Amarillo, amarillo, toda la ciudad. Se parece al Año Nuevo en Perú. Bueno, en Año Nuevo nosotros en Perú lo que hacemos es como ponernos todo amarillo porque es como de la buena suerte. Y aquí, y este lugar parece como en Año Nuevo. Y ya casi estamos al final de nuestro viaje. Es así como era. Espero que les haya gustado. Perdón. Gracias por ver el video.